Una noche me embriagué con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un gran dolor Por las noches mi dolor se presenta en más y más Afligido y volvido a la mente que me diga dónde estás ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce verdad? Si por ti no te ve la vida y de la felicidad La existencia sin tu amor es un triste parecer Yo quisiera volver a tenerte contigo con mi fe Por las noches mi dolor se presenta en más y más Afligido y volvido a la mente que me diga dónde estás ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, bella ilusión? Hoy comprendo que falta en mi vida las delicias de tu amor es un gran dolor ¡Las de abonidos! ¡Que nunca!